Este es un ejemplo porque, como les dije, el epicentro de esto empezó en el primer mundo y quizás el primero fue en Estados Unidos. Esta es una prevalencia de obesidad de 32 años. Ya había unas tasas un poco altas de obesidad. Ustedes ven que la mayor parte del país está en prevalencias entre 10% menos el 10%, los colores más claros del celeste, o entre 10 y 15%, era la mayor parte del país. Y algunas zonas un poco más rurales, como Mississippi, esto tenían prevalencias que estaban entre 15 y 20%. O sea, había una obesidad, no era nada infrecuente, siempre existió, pero no era de unas cifras alarmantes. Pero ya había empezado el problema este de la comida chatarra y estaba cosechando sus primeros frutos. Que después llega algo más intenso, que es los consumos de alimentos ultraprocesados. O sea, no solamente eran alimentos procesados, sino eran ultraprocesados, que eran alimentos que tenían en el desarrollo del procesamiento alimenticio, era algo nuevo, con lo cual ahora convivimos. Los alimentos ultraprocesados son altamente procesados, eso implica fábricas, mientras más grande mejor, porque el procesamiento o la fabricación en masa baja los costos. Entonces, esto se produce en grandes centros agroindustriales. Ya no se parten de una materia prima determinada, sino de un alimento sacan la materia prima para moverla. O sea, puedes obtener ya no grasa que viene como de un alimento determinado, sino ya viene grasa que se ha retirado, procesado químicamente. Y ya tienes tú prácticamente un componente que se llama grasa. Ya no es de un alimento determinado, sino es grasa, es carbohidrato. Y eso se combina. Entonces, usualmente, por razones de sabroso, la sal le inclementa en una medida lo sabroso que puede ser un alimento. Ustedes habrán probado una carne con sal o sin sal, se dan cuenta que hay una diferencia en cómo lo valoramos de sabroso. También lo dulce, es un ingrediente que le puede dar contenido más sabroso a un alimento. Y la grasa. La grasa tiene poco sabor, pero en la lengua se le percibe como una sensación agradable, a pesar de su poco sabor. O sea, la presencia de grasa en la lengua nos hace que sea un alimento agradable. Le hiciste fruto de la evolución, antes teníamos poca posibilidad de obtener alimentos ricos en calorías. Más bien sufríamos por obtener alimentos. Entonces, obtener alimentos ricos en grasa, en azúcares, era positivo para la supervivencia. Pero ahora que eso sobra, eso a su vez se ha vuelto una trampa contra nosotros. Y además le ponen cosas que usualmente no se utilizan en cocina. Estabilizantes, conservantes, que no se utilizan cuando uno hace una cocina común en casa. Que le mejora la cualidad sensorial del alimento. Entonces, por un lado, es más sabroso el hecho de que sea fabricado en masa, es más barato. Más barato. Y la cualidad sensorial del alimento mejor. Y sobre eso se le añade marketing. Entonces, uno inconscientemente recuerda que cuando era niño, o si es un niño, vio a la papita frita de tal marca, bailando en un dibujo animado que a uno le gustó, o un personaje que es su héroe. Entonces, la próxima vez va a inclinarse ya emocionalmente por determinada marca. Y esto es de alta rentabilidad. ¿Y estos alimentos, tanto los alimentos procesados como los alimentos ultraprocesados, si los comparamos con los alimentos naturales, ¿llegan a alimentar, a cumplir su función de ser energéticos, de cumplir con la saciedad y de brindarnos los componentes que requerimos para la alimentación? El mayor problema de los alimentos procesados y ultraprocesados es que tienen una carga calórica muy alta. Entonces, nosotros en un día podemos comer 1.500 calorías, 1.800 calorías, si es lo que necesitamos, comiendo una alimentación promedio sana antes del avenimiento de la chatarra. Ahora comemos una cantidad, quizá en volumen parecida, pero como tiene una carga calórica muy alta, tenemos ingriendo 1.000 calorías más cada día fácilmente. Entonces, el mayor problema que tiene es que tiene un exceso de calorías. Respecto a las vitaminas y oligo-alimentos, la deficiencia que tienen no es significativa. Realmente el gran problema de estos alimentos es la carga calórica muy alta que tiene. Y nosotros combinamos alimentos naturales con alimentos ultraprocesados. Eventualmente la gente termina comiendo de algún modo una fruta, una menestra, es un choclo, es parte, no solamente que comemos, solamente ultraprocesados. Entonces, solamente por ese lado el requerimiento de vitaminas y oligo-alimentos no es un problema. El gran problema es el exceso calórico que el organismo no elimina, lo almacena. Ustedes ven acá como en pocos años, porque ya había explotado esto, los alimentos procesados, microprocesados en Estados Unidos, ven como ya no hay nadie con menos de 10%. Todos los Estados Unidos empezaron a tener una prevalencia de obesidad en más del 10% de su población o más del 15% con obesidad en poquísimos años. Esto es una epidemia. Y la siguiente lámina nos muestra cómo ha seguido en los siguientes años. Y esto ya es una cosa realmente de terror. Cómo en 10 años se hace a incidencias que van encima del 20, 25% de obesidad. O sea, realmente en ese periodo de tiempo, cuando llegan estos alimentos y la gente no se empieza a consumir masivamente, es que explota la epidemia. Esto mismo ha pasado en el país. Un poquito más tarde, pero ya pasó. Ya nosotros estamos inscritos dentro de la pandemia mundial de obesidad. Y esto ya es la cifra más... Ya realmente se ha puesto todo en colores de 25, 30%. O sea, empecemos, recuerdan, en menos de 10% y ahora terminamos en que la mayoría del país está en 25%. Que son cifras gigantescas. Son millones de personas que no eran y se han vuelto obesas, ¿no? Y especialmente sensibles a este problema son los niños. Porque siquiera los adultos mayores de nuestro país, en su primera parte de desarrollo, cuando eran niños, no tenían esta exposición masiva. Pero actualmente los niños ya empiezan a tener el tema de obesidad infantil desde pequeños, con todas las consecuencias que esto trae. Es un poco resumen de cómo ha pasado la cosa de colores relativamente, no muy malos, en 1990, a cómo va la proyección al 2030. En que vamos a tener prevalencias en casi la mayoría de estados de más de 40, 50% de obesos. No de sobrepeso, sino de obesos. Entonces realmente se está convirtiendo en un país de obesidad. Esta epidemia ya se empieza a estabilizar. No es que el 100% vuelva a ser obeso, no. Pero ya se produjo un daño. Eso de repente que en una población de 300 millones aparezcan 150 millones de obesos, pues es una condición de alta problema de salud pública por todas las consecuencias que trae. No solamente es el tema estético de pérdida de la autoestima, pérdida de capacidad laboral. Está claro de que el paciente que se vuelve obeso empieza a tener un ingreso promedio menor por diversas razones, desde su contratabilidad hasta su desempeño laboral. En fin, se pierde mucho en la parte, pero en la parte de salud se pierde más todavía. ¿Cómo estamos en el Perú? Como ven, hay zonas del mundo como... China, Japón, Corea, en que esto es un problema menor. En África también. En Europa, pero el país del primer mundo ya ha empezado a corregir y está bajando, están con colores no tan alarmantes. Nosotros estamos con cifras bien altas, ¿no? Ahí ven a Perú, Chile, Argentina, Colombia, con cifras muy preocupantes de alta tasa obesidad. La pandemia ha afectado a todo el mundo más a unas zonas que a otras. Nosotros hemos sufrido bastante. Por lo tanto, el país latinoamericano más complicado es México, pero en Perú tenemos también problemas serios en esta dirección. Gracias.